Vamos con Chak en la duel y nos toca enfrentarnos a otro warrior, a un Sunguko que parece que lo va a tener super complicado para vencernos ya que Chak es una bestia en duel, sobre todo por su capacidad para limpiar la linea y su capacidad de supervivencia asquerosa que me tocó probarlo a mi en mis propias carnes. Vamos a comparnos el Bruston para poder limpiar bien las oleadas, sobre todo esta primera oleada, hacerla antes que él y tengo dudas con el segundo ítem, me interesaría quizás a Licha Ibal ya que el físico para atacar más rápido pero claro eso me deja con menos dinero para comprar pociones así que no lo sé, estoy dudando porque si me compro esto tengo 100 pero yo creo que me pasa mejor comprarse las botas y ya está, vamos con la movilidad apostemos por ella y Sunguko pues nada, la práctica va a ser Voy a reventarlo antes de que él me revienta a mí y si estoy en problemas usamos nuestro 3 para escurrarnos y listo. No va a tener mucha historia este combate, yo creo que la vamos a hacer rapidito, aunque tampoco me quiero confiar porque si es un buen jugador de Sunguko, aunque solo era maestría 1, me podría poner algún aprieto, a ver dónde está este hombre que no le veo por ningún lado. Vamos a aprovechar para limpiar la línea, imagino que se estaba haciendo su blue. Vamos a limpiar esto rapidito y vamos a ir rápido al red, a ver si me lo puedo quedar yo. Últimamente parece que tengo mejor relación con los red, ya no me matan después de cogerlos, así que vengámonos rapidito. Esto con un par de rechazos, queda solventado. Gracias también a la bluestón. Y es un Wukong que aparece por allí, se estaba haciendo su blue exactamente. Viene con la oleada, está temiendo de matar a los minions que han quedado sueltos y ahí está, parece que no se ha fijado en mí. O sí, o no, no, no se ha fijado en mí. Quiero limpiar rápido, pero eso no es ningún problema porque para rápido ya estoy yo. A ver, a ver, ole toro. ¿Dónde iba Sunguko? Si es que te he visto las intenciones. Vamos por aquí atrás, que los minions y Sunguko a la vez ya es mucho tarea para el principio. Ahí le ignoramos. Vamos a pegarle un vuelpecito a este y ahora nos metemos contra Sunguko. No hay problema, aunque me haya pegado allí un poco. Vamos a darle duro a los minions. También a él. Tengo ya la ulti. Atención que Sunguko está en problemas. Sunguko, hasta luego Sunguko. Encantado de conocerte. Bueno, la forma de empezar la partida que le hemos reventado al porcillo. Madre mía, y eso que ha empezado a ver a limpiar la build. La línea antes que yo, pero es que la da igual. Porque Chuck es asqueroso en uno contra uno. El fase de líneas es potentísimo. Y nada, vamos a seguir sacando más dinero, más experiencia con este blue. También que tuviera yo el red. Ha descantado bastante la balanza, sobre todo con el daño. Bueno, y ahora vamos para la base. No nos perten. Vamos a ir a limpiar la línea, ya que todavía tengo un poquito de maná. Y voy a hacer un pequeño cambio en la build. Bueno, más que cambio, voy a adelantar un ítem. Me voy a comprar la trascendencia para hacer muchísimo daño, ya que vamos también en la partida. Y la bota me la dejo para más tarde. A ver, a ver, vamos a hacer la meditación para la siguiente oleada. No lo estoy viendo a él muy hábil, limpiando las líneas. Y eso me está dando ventaja. Aunque él está empezando antes que yo, pero igualmente, no sé. No lo estoy viendo yo al chaval este muy puesto con su bukoan. Toma, chaza, ahí que te llevas, amigo. Amigo, amigo, vas a morir, amigo. Madre mía, este hombre, cómo se la juega, a qué niveles. Esto va a ser ulti y muerte. A ver, a ver, que la tiene un poquito ulti. Y va, ahí está. Tan fácil como eso. Quería usar su ulti para curarse un poquillo, pero vamos, que no le hemos dado la oportunidad. No ha tenido tiempo material para hacerlo. Volvemos para base. Vamos a por la trascendencia. Ahí está, nos lo agarramos enterita y vamos a empezar a stackear. Para sacarle ya una barbaridad de daño. Este va a ser el Jotun para tener los cooldowns más rápido, hace bien. Pero ya 2-0, Warrior contra Warrior. Madre mía. Pobrecillo. Que va a llegar su tercera muerte. Pero enseguidísima. Hachazo para los minions. Minions limpiados prácticamente. Stackeamos 6 minions. Y ven aquí. Ven aquí. Te voy a enseñar esta cosa que sustento entre mis manos. Y que es enorme. La mitad de la vida de Sun Gukong. Y a ver si viene y quiere pelear. Aunque yo si fuera él, huiría pero muy lejos. Siguiente oleada. Ahí está, castañazo. También para Sun Gukong. Madre mía, Sun Gukong que no te vas a morir otra vez. Sun Gukong que te mueres. Tira para base y curate que te mueres, Sun Gukong. Vamos a por él. Sun Gukong quiere morir. Quiere morir. Quiere morir. Y va a morir. Hasta luego, Sun Gukong. Por tercera vez en 4 minutos. Vaya paliza que empezaba metiendo al tío este. Y me hace otra vez el blue rapidito. Para continuar. Y se ha ido. Se ha ido el juego, ¿en serio? Ha tirado el cable. Bueno, pues... Bueno, a ver, a ver, espera. A ver, a ver, que a lo mejor se ha caído. Si se ha caído, ¿qué hacemos? Bueno, si se ha ido, creo que son 2 minutos lo que tienen que pasar para ganar la partida. Y si se ha caído, pues que vuelva y ya está. Pero vamos, que 3-0 en 4 minutos, Wario contra Warrior. Yo creo que este tío ha abandonado la partida. Porque le estaban metiendo una paliza, pero insana. Bueno, veo que Chuck está contentísimo. Acaba de dar una paliza a un Sun Gukong. Y vamos a tirar esta torre. Yo qué sé. A lo que nos dé tiempo, pues hacemos. No creo que lleguemos a por el Fenix. Parece ser que este tío no va a volver. No sé. Y nada. Partida sencillita con... Chuck. Esperaba un poco más, no tengo que contar. Porque me ha dejado un poco frío que se haya pirado. Yo nunca las partidas me suelo ir. No sé. Si me tienen que ganar y lo hacen rápido, pues bueno. Pues que te quiere el Titan y ya está. Se acabó la partida, ¿no? ¿Me han ganado del todo? Pero eso se va a abandonar, sí. Porque sí. Y encima tan pronto, ¿no? Que luego mejor el late. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Bueno, ya va a pasar que lo hagan a yo igualmente. Pero... No sé. Vamos a tirar el Fenix. Qué más ilusión. Ahí está. Fenix down. Y... Pues bueno. Vamos a V para base. Quedará con un minutito o así. Quizás 30 segundos. Y se va a acabar la partida. Destacar las tres kills que le he hecho. Si acaso ha molado a la primera. Que se me ha tirado por mí en forma de tigre. Y le sobrevola por el teletransporte. Y es que poco más. No ha habido tiempo para mucho. Esto se va a acabar de un momento a otro. Como ha sido una partida corta con Chak. Bueno, ha sido un aplastamiento de Chak a Subbukong. Pues jugaré otra con Chak. A ver si tenemos mejor suerte. Es un poco más larga. Me aguanta un poco más el rival. Y ya está. Victoria con Chak. 3-0. Espero que os haya gustado esto. Que es una mini partida. Y hasta la próxima. Chak. El fin. ¡Gracias!